Estamos de regreso a Noticias Globovisión Salud, ya se encuentra en el estudio la especialista, ella es Joana Redondo, médico estético. Doctora, ¿por qué nos da tanto miedo envejecer? A pesar de que es algo natural, siempre le explico a los pacientes que cuando nacemos el proceso de envejecimiento inicia, se acelera a partir de los 25 años, pero existen cambios drásticos. Tenemos un envejecimiento intrínseco que es propio de cada paciente, que viene con la genética, con factores que ya nacemos con ellos, pero también existen unas extrínsecas que son las más frecuentes y que afectan al envejecimiento. Exposición solar acentuada, hábitos de no dormir bien, hábitos de alimentación, sedentarismo, hábitos psicobiológicos como el alcoholismo, el tabaquismo, van a acelerar ese proceso de envejecimiento, que muchas veces nos da miedo, pero no nos cuidamos. Entonces es importante realizar una prevención desde tempranas edades, porque sí, envejecemos desde que nacemos, pero se acelera el proceso de envejecimiento entre los 25 y 28 años de edad, cuando empezamos a perder colágeno y elastina, que son el sustrato, las proteínas más importantes que nos mantienen nuestra piel, con elasticidad, con tonicidad, entonces empieza la flacidez, papá, decaimiento de la piel. Entonces debemos cuidarnos desde muy tempranas edades, incluso hoy le digo desde muy pequeños, sobre todo con la aplicación de protector solar, bloqueador solar, que es uno de los factores fotoenvejecimiento que más se presentan en la consulta. Entonces, según lo que usted dice, sí podemos afirmar que hay pieles que envejecen más rápido que otras y esto va a depender de estos factores y también genéticos. Es así, tenemos los factores propios y los factores que dependen del estilo de vida netamente. ¿Cuál es el mejor momento para comenzar a cuidarse? Se lo pregunto porque ahorita hay un boom en las niñas, por ejemplo, en edades tempranas, donde ya se empiezan a preocupar por el cuidado de la piel. ¿Esto le parece que está bien? Está bien, pero hasta cierto punto, porque puedes ver que empiezan a tener rutinas de skin care, de cuidado de la piel, con productos que no requieren, porque son pacientes muy jóvenes, que yo recomiendo a los pacientes adolescentes su limpieza en consultorio de vez en cuando, porque ya tienen carnes hormonales, procesos de acné, brotes acné, con limpiar la piel. Y en casa utilizar un dermolimpiador adecuado para tu tipo de piel, una crema hidratante normal y del bloqueador solar si es realmente importante. Bueno, empiezan a utilizar, por ejemplo, retinoles, ácido alurónico, que son pieles que realmente no requieren y que lo que hacen es asfixiar la piel y pueden tener reacciones alérgicas o estos brotes importantes de acné. Cuando hablamos del rejuvenecimiento facial, que es el tema de hoy, muchos lo pueden asociar con intervenciones quirúrgicas, pero lo cierto es que hay un montón de tratamientos mínimamente invasivos disponibles. Le pregunto, ¿cuáles son los más pedidos en Venezuela y en qué consisten? Hoy en día existen, tenemos pacientes que son quirúrgicos, pero que no se quieren operar por alguna condición médica o porque simplemente no lo quieren. Entonces, sí tenemos tratamientos mínimamente invasivos que no vamos a obtener nunca un resultado como una cirugía, pero podemos mejorar calidad de piel, mejorar flacidez. Existen tratamientos, por ejemplo, como la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, que entregamos calor, nos permite trabajar, remodelar el rostro, trabajar papada, mejorar la flacidez. Entonces, existen láser, endolifting láser, que es un láser que trabajamos a través de la piel, pero no es invasivo, es mínimamente invasivo y se obtienen resultados muy importantes. También depende si el paciente tiene mancha, estamos en un país tropical, donde estamos dispuestos al sol los 365 del año, entonces una de las condiciones que más asisten a la consulta, melasma, mancha por exposición solar, entonces tenemos diverso un abanico de tratamientos dependiendo. Por eso es importante siempre realizar un diagnóstico, una evaluación, y así hacer un protocolo de tratamiento, porque no le vamos a realizar a todos los pacientes todos los tratamientos, son pieles y envejecimientos distintos. Entonces, podemos trabajar con láser, con fototerapias, con peeling químicos, péctidos, vitaminas. Existe un abanico importante, pero siempre es importante realizar un diagnóstico. Nuestro equipón de producción salió a la calle y recogió, bueno, algunas inquietudes de la audiencia. Queremos compartirlas con ustedes. Doctora, ¿qué hay que tener en cuenta antes de realizar un procedimiento estético? Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué personas no pueden hacer un procedimiento estético? Yo quisiera saber cuáles son los beneficios de los procedimientos de rejuvenecimiento facial no quirúrgicos. Ok, la primera pregunta es muy importante. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de iniciar o realizarte un tratamiento estético? Siempre asistir a especialistas que estén certificados. Evaluar esto, porque existen, muchas veces estamos en la era de las redes sociales y nos dejamos llevar por promociones. Intrusismo. Intrusismo. Y lo peligroso que es. Entonces se van por lo económico, tal vez. Los tratamientos médicos estéticos o de la piel no son tan económicos. Existe un abanico que podemos tener en diferentes rangos, pero debemos estar alertas, porque muchas veces vienen consecuencias que son terribles y de hospitalización y hasta pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta buscar a una persona certificada. Certificada, siempre, siempre, siempre. La segunda pregunta es, ¿qué personas no pueden hacerse procedimientos estéticos? ¿Qué pacientes no pueden realizarse un procedimiento estético? Pacientes que tengan alguna condición, alguna patología en la cual no está controlada. Hipertensión, diabetes. Si no están controladas, si no están en ningún buen estado de la salud, no vamos a realizar un procedimiento estético. El paciente puede tener alguna condición crónica, pero si está controlada no existe ningún problema. Incluso hay unos pacientes con algunas condiciones con antecedentes de cáncer, siempre con un informe de su médico tratante podemos iniciar también tratamientos. Y la última preguntaba, bueno, sobre los beneficios de este tipo de tratamientos. Bueno, siempre vamos a mejorar la calidad de la piel. No, mejora la autoestima también. La autoestima también. Muchas veces las personas o el mundo en general piensan que realizarse tratamientos estéticos es banal. No. Como nos vemos, como nos sentimos, como nos vamos a proyectar en nuestro trabajo. Nos da seguridad. Nos da seguridad, entonces nos vamos a destacar en el ámbito en donde estemos. Entonces, nos va a mejorar la calidad de piel, el autoestima, nos vamos a sentir mejor y nos vamos a desarrollar mejor. ¿Por qué no? Incluso hoy, tanto damas como caballeros, cada día aumenta más los pacientes caballeros porque no se atrevían por tabú, no tienen el mismo derecho, tienen la misma piel y se deben cuidar. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Estoy conversando con Joana Redondo, ella es médico estético. Antes de la pausa, a propósito de las fuerzas precipitaciones que se han presentado en el país, vamos a ver algunas recomendaciones para cuidar. Nuestra salud en esta época. ¿Qué hacer?